el archivo donde guarda por ahí mismo dice se sobre escribirá el archivo continua pues si es normal venga a ver si no me pasa lo de la última vez y solo puedo elegir esto muy bien hombre la corporation era un hermano marinero con colón que era otro corporation muy bien que sí que sí javier hidalgo es que ese nombre a mí se me ha quedado grabado de la serie de la opción que cosa más mala a ver esto que tengo que elegir a alguien tengo que matar a alguien aquí los mato nosotros vamos a hacer el alemán ok morir mamones morir me vaya a comer las patillas en sudamérica no hay jardinera está todo lleno de selva sudamérica todo va así papi aro hidalgo apiado hidalgo en el nombre con el nombre español tiene que ser malvado mal hijo de puta que te entra ahora entre manos maldito javier españolo una mariposa muérdele serpiente será cabrón el tío se ha cargado a serpiente tan tranquila que estaba ella un soldado perteneciente al SOCOM que es como la cruz roja de aquí son las enfermeras alemanes bueno es lo que yo digo al construir una historia por lo menos te presentan personajes que se supone que con todas las chorraditas y acrónimos que nos van pues sabes que están preparados para matar y usar armas están entrenados y tal y por lo menos eso ya se supone un otro pueblo esta gente no sabe dónde poner las casas no pues estoy en medio del agua no, mira que tiene eso son fuerzas especiales de los Estados Unidos esto está muy tranquilo donde está todo el mundo con tu puta madre con tu puta madre ah que no mata gente y ahora la noticia ya han desaparecido más de 50 chicas esa es patriarcado pero necesito mucho para si me parece que si lo que ha desaparecido no son chicas como me inventan los diálogos claro no yo no porque como tomé carta en el asunto en vez de 50 van a ser 570 y luego va a decir que es culpa de de pasar a cabo son gente más estúpida que los necios son el virus son la lo peor la gente estúpida es que son lo peor son tan gilipollas como la muerte hay que lo matan ya a zombie piun 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 disparo hago un sonido con la boca parece que está herido anda ve y le echa una mano vale van este tipo me da malas peinas muere 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 como se recargaba con el nonchuk no pero suponga esa cosa vale sensato vale sensato pero bueno apuntarnos yo si voy a apuntar bien yo con esto eeeh echar la pota no consigo cuando me equivoco a cargar muevo el que no hay hay que coger cosas hay que romper mierda me lo he cogido que me cuesta disparar con el laqueroso la mierda ya hay algo lo quiero lo quiero mi pollita y como cambiaba todo la arma se cambiaba la arma dice mostrar pero había un acceso rápido ah con la crucita vale arriba pues quiero usar la metralleta ahora mismo lo he usado allá va ahora que hay esto es malo esto es malo vamos a ir vamos a ir muere muere pero oye donde esta ah 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 ha pasado lo difícil que es esto como decía y como me curaba pírate puedo cambiar de arma ¿no? salta salta mariquiti salta muy bien muy bien machote como me curaba hay botones para curarse como me cueldo ahí al menos no 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 hay no hay mostrar estado actual abz aceptar atrás me cura automáticamente creo yo esto va de dispara no hay no hay muere 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 pero eso cae la unidad para que te asola la araña ahí no ¿Que? Pantón Y sobre todo ¿Qué? ¿Que en verdad? ¿Que te da? ¿Que te da? Que te da? ¿Qué están haciendo Javier con ese virus? Maldito el Javier con la Fuera Inglés. Venga, las pañales siempre de malo. El agua sigue subiendo, Carlos, es que ha construido las casas en medio del riachuelo. ¿Qué? ¿Eso qué? Eso ahí hay algo ahí, guay. ¡Chocan! ¡Dios, deja de mirar cosas! No, no, cae en cortocircuito en la torre eléctrica, intentando... ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Eh! Ahí ahí coge... ¡Hostia! La escopeta. He hecho que abajo tengo la escopeta. ¡Vamos a... ¡Ah! ¡Mi cago! ¡Muala! ¿Qué ha pasado? Tenía que coger la munición. ¡Gira la cabeza! ¡Eh! ¡Sí! ¡La ha cogido! ¡Mua! 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 Venga, vamos a coger la pistola. ¡Vamos a coger! ¡Eh! ¡Ah, chuta! ¡Te quito! ¿Qué está todo el rato moviéndose este tío? ¡Ah, no! ¡Pero bueno! ¡Ah, no! ¡Pero bueno! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Pero bueno! ¡Píllalo! Y ahí había algo. ¡Me cago en la leche! Vale, la ha cogido, la ha cogido. Lo que quiera voy a ver si puedo pillar... algo para curarme. ¡Ah! ¡Está muerto el guía! ¿Qué ha ocurrido? Me quedo tomando un salmonejo y me sento fatal. ¿El spray? ¿Tengo un spray? ¿Tengo un spray? ¿Tengo un spray? ¿Dónde? ¿Eh? ¿O un 7-A? ¿Y cómo lo uso? Pero... ¿Y cómo uso el spray? A ver, no puedo apuntar. ¡Ah! ¡No puedo apuntar aquí! ¡Dame el spray! ¡Dame el spray! ¿Cómo spray? Toma... no lo puedo pillar. No sé cómo el leche se usa. A lo mejor automático. ¿No? No puedo usarlo, no puedo usarlo. Malditos mamones. Vale, vamos a reservar ustedes mi trayecto. La he gastado... absurdamente. Pero bueno. Ve, atrás. Acepto. Acepto. Quiero el spray. No sé cómo usarlo. No. ¡Eh! Muere, muere, venga. Venga, venís todos a mí. Jugando así con las dos manos abiertas, parece. Sí, sí. Mi chulaco aquí. Vení a por mí. Vení a por mí, mamones. A pecho descubierto. A la derecha, venga. Creo que por aquí se ramanjo. Venga, pues aquí había un enemigo. Muere. 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 De nuevo. Mamones. Sí, a mí no me ha dado órdenes. Que no me ha dado órdenes. Cojones, qué brazo tiene el alemán. ¿No? Me ha cargado, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, 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 vale. Tengo el gatillo que es el que... como que se tranca. Me trae quieto ya... Campingán. Vamos. ¿Cómo? Alemán. Ay. Me cago en la baja. Maldito Batracio. Batracio es bueno. Batracio es muerto. Estaría guay ahora de quitar. Batrófobo. Ahora es un Batrófobo. Shhh. Que no. Que no me deis. Ostia. Voy a tener cosas a las cometas, eh. Me vas a obligar a usar las cometas. Y como en leche uso yo el spray. Será... yo creo que es automático, pero me vas a matar. Como en lo automático. Y ahí... ¿Eso qué es? No puedo usar esto. ¿Qué es? Usa hierba. Toda. Yo soy león, ¿no? Toma. Y yo tengo que curar al alemán. El alemán... No, el spray es como un continuo, ¿no? Mostrar el número de spray del primer auxilio restante. Establecer el uso automático del spray del primer auxilio. A auxilio. A automático. Que yo tengo que curar al alemán. El alemán. Que se busque la vida. Escopeta. Que me voy a gastar la escopeta. Que paso tenéis por la vida con apuro. Por ahí. Toma. Toma. Venga. Que no sé. Se ha gastado, pero bueno. Se ha gastado solamente un cartucho. Puto de control. Ahí está la iglesia. Corre, corre. Lo quiero todo. Venga. 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 Me voy a tirar para atrás. Vale. Me voy a tirar un poco para atrás porque me duele un poco. Ahí. Digo, denar. Es que no quiero más gastar la pistola. Tengo que disparar cosas, pero... Vale, me atracio. Uy, estoy equivocado. Ay, perdón. Ahí está. Sí, es que tenía el otro y no me acuerdo cuál era este. No tengo más yerba. No tengo más yerba. No tengo más yerba. Vale, vale ya. Hostia, ya no tengo más. Metalleta. Ya no tengo más tampoco de esto. Lo siguiente es... You hear that? No he cogido una que... No, no. De escopita ya no tengo. Y de metalleta lo que voy a hacer es curarme. Vale. El Krause ese que se cura el solo, que tengo yo que curarlo. Vamos a usar... Vamos a ver esto. Un poquito de hierba. No, no, no. Vamos a matar... Vamos a usar la pistola. Que la monza cantante esta de Hispali en la Old. Nos está cantando ahí una copla... de su pueblo. Nos va a dar un palizón. Te ve un poco desaseada eh. Leon Este es su hijo, no lo ha dejado Venga, vamos a darle caña Yo con la pistolita Mierda, ¿dónde le disparas? Con su punto débil, el tentáculo izquierdo Mierda ¿Dónde? No la veo, es que estoy ocupado Preocupadísimo, pero no ha podido cogerla ¿Es que piensa que ha de disparo? ¿Pero si yo manejo la cámara? Pues no la veía A ver si vuelvo A casa, no Muere 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 Algo no le he quitado nada Muere muere maldito Yo no veo por aquí ítem Si ve algún ítem por ahí avísame A ver si puedo cogerlo No sé por qué Muere 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 Qué bien me lo paso Voy a ponerlo para atrás Taca el pueblo este Toma Me he esquivado Lo vas tú Toma, 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 toma Toma, toma, toma Es que no sabía Es que no sabía Digo A y B pero ¿Cuál es el Z? Este es el Z y este es el C Vale, vale No me acuerdo A y B ¿Cuál es el A y B? Claro, el A y B es el del gatillo y el A Me pongo nervioso Porque como cambio tanto de consola o de aparato Ya no lo tengo yo claro Sí, bueno, para acá primero, tío No me pueden dar Deche un poco de curva de dificultad, por favor Muere, verdito Lo he esquivado, ¿no? Creo que sí Tu... E, te... De momento, tiene tanto cartucho Y, te... te amo con la piedra esa Con la piedra esa muere para la atracción ayer queda poco, esto parece que es un vieto absurdo golpea dos pedralos uno por lo menos, el otro este es demasiado fuerte, bueno no tan fuerte eso no tira piedra tampoco pato pero si le he dado veinte millas gravazas si pues no será porque tú la estás disparando pero bueno, deja ya la cara aquí, mirando al monstruo, que no puedo hacer nada a dónde estás mirando macho ¿que va a hacer algo? la ametralladora lo tengo vacío ¿que pasa? pero... parece que es un fallo de los juegos ¿como? ¿cargar pantalla? hostia, no puede ser, que más suerte tengo yo, ¿no? ah, que se, que tiene que disparar yo a eso estamos tontos pero si yo tenía punto de matarlo no sabía yo que tenía que disparar, eh ha dicho eso, ha dicho dispara al campanario coge eso, coge la metroidita no podía cogerla bueno, lo hemos pasado dice enemigo eliminado a 47 disparo en la cabeza ni uno que yo voy a lo seguro sin bono superado sin recibir daño pero estáis locos conseguiste el rifle muy bien, claro que sí conseguiste la metroidadora conseguiste guía conseguiste el zombie al grano y me lo llevo todo a mi casa a Javier, a devorar hombres, a las pirañas pero estos eran ilustraciones de diseño crónica dice continuas partidas, ves los objetos y lo que has conseguido personalizan las armas o sea, voy a personalizar la pistolita no será que lo puedo mejorar, ¿no? potencia pues, hombre, esta que tiene disparos infinitos no, no puedo mejorarla no puedo mejorarla como es lógico ah, si puedo mejorarla 2500 de oro vale, vale, vale vale, vale a ver no sé no tengo ah, pues esta guay, esta guay no puedo mejorar nada estoy súper pobre pues nada vámonos vamos a seguir me han dado algo de munición muy bien siguiente venga, ahora si la historia es que la historia me parece tan regulariña porque construyen en medio del agua construyendo ¿dónde no hay agua? mi lucha contra las armas violadas que ha empezado en una ciudad fantasma invadida por zombis hola hermano, esto es un no chuleco mi primer y único día como policía enchuzao, cariño enchuzao ah, que esta no es hermana que la que es hermana es la Claire claro, claro, es que esto pasa durante, ¿no? si, no, esta es la redfield, caro y esta el león que me hizo, que no me acordaba Claire, Claire, esta es Claire bueno, que esta pasando aquí venga, vamos a matarlo a todos ni idea yo acabo de llegar muere, maldito patriarcado tal vez no podrán hacerme la idea maldita sea maldita sea, venga vamos a comisaría quizás podamos averiguar algo más allí vale, esto podría estallar en cualquier momento let's go vamos a enseñar a matar hermano vamos a enseñar a matar hermano eee, eee, hay algo hay un poco por ahí muere, muere, muere muere, muere me, 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 me. ni uno en la cabeza, corre corre, corre como lo que eres, una cobarde mierda, se abre, gírate ah, el cubo ese se rompe seguro uy, que maniega un disparar del muchacho este, no me ha hecho nada vale, por fin le doy la camiseta aquí no sé si eso que he dicho está bien no, ya se lo saben, un poquito muerto no me lo puedo creer, por créetelo sí, pero no me da tiempo metralleta oro, necesito oro para mejorar las armas, ¿no? creo que pasa en esta ciudad, que además no sopa hija, ya debería de golpe de la cuenta después de 27 juegos mamá, ya está, el sabor suena no, hermano insone cuidadito let's go no puedo matarlo no puedo matarlo injusticia vamos, no se puede levantar este allí, ¿no? vale voy a reservar todo para el final ostia perros, que asco de carro, tío no 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 odio vale, ya está a los perros solo a los perros a ver si te hayan ganado 20 mías la verdad sí uh ahí está ahora que muere, 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 muere que me que bien me siento que fuerte me siento eh con una pistola a la mano me voy a vivir a norteamerica a estados unidos, perdón maldito sea él y me voy a levantar todos los días tempranito con mi pistola buenos días buenos días no no muere, muere, muere lo han matado, ¿no? ahí está ¿qué pasa, coño? no sé qué taquilad oro, quiero oro no oye, tengo, tengo hierba o algo no tengo nada un spray para resucitarme no muy bien muy bien oro he cogido un poco de oro este no veo nada ahora, ¿eh? no 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 pero si le estoy disparando me voy a tomar la hierba estaba estaba deseando de tomármela que le den que le den a a a león que le den a león ya no puedo ni arrascar la nariz no 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 ahí está la calle me espera me espera que me espera que es que este juego está muy chulo también me gusta mucho a ver venga ya me acabo de saco tengo ahí por ahí la pistolita el tiquito de la pistolita que mola mucho porque tiene rocatillo lo que pasa es que hace mucho ruido voy a echar el aceite al muelle playstation que ha dicho de playstation hostia uy tengo la pistola tengo la pistola tengo la pistola pistolita las zappers no a mi las zappers esas no me gustan nada me gusta la pistolita mas venia cuando me compre la wii y venia venia con la pistolita la que la tengo como guardada si no la sacaba ahora los jugadores mola mucho con la pistola y apuntada lo que pasa es que tampoco he calibrado yo no lo he calibrado entonces tendria que salir bienvenido y calibrado mira que le vengo allá va no vale vamos a cambiar vamos a dejar esto para luego esto mola jugarlo de pie y apuntar por eso es mas sencilla apuntar de pie no toma viento levantate y anda me han matado no no esto es parte del juego ah ¿que no quiero ir? ¡Liac! ¡Sos detalles! ¡Liac! ¡Sos detalles! ¡Sos detalles! mira a la izquierda vale vamos a topar a la yerba a la rica yerba león va bien león no tiene problemas con nadie ni igual que el alemán a correr corre pelandruca corre ahí va como rico venga pero bueno vale no se acabo pero la comida mola menos mal al menos ahora lo tenemos seguro vamos a tomar un respiro bueno pues no te creas no te creas cruel grita cruel como rico no pero de oro no hemos conseguido nada no 1100 hemos conseguido no creo que puedo comprar alguna mejora una granada y como se tira zombi de ciudad ahora si podemos mejorar la la básica esta ya puedo mejorar esta la potencia pero raspa que esta arma por ejemplo es infinita si la mejoro la escopeta esta guay pero yo creo que es mejor yo voy a mejorar la básica que la primera vez que lo estoy jugando munición fuerza del proyectil así potencia daño que inflinge coño que diferencia fuerza lo mismo no munición que mas da voy a darle a este si si es que esta es que esta tiene munición infinita si la mejoramos no será mas sencillo va coño cual pones daño que inflinge y ponen una letra pero no se como tirarla será uno de los botones estos que no he usado te voy a probar ve 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 vale muy bien pero y esto que le echas esto que para apuntar mejor o que si esto como para apuntar mejor ah se rukí has visto esto? yo no había visto esto si pulsas aquí parece que puedes apuntar mejor necesitan un médico pero si le falta media cabeza mujer pero... ¡Pero ir! ¡Bien, pero volveremos! Vale, pero tengo 80 No puedo coger esto y cambiarlo por esto Vamos a dejar la escopeta fuera Esto tiene mucha munición Vamos a intentar ahorrarlo Ahorrar... Esto está chulo Yo no había visto que se podía como... ¡Ah! Vale, que esto es para darle con el cuchillo ¿Y puedo disparar con esto? Si puedo Vamos a... ¿Qué es esto? ¡No! Mira, hay algo aquí Mira, yo disparo a todo ¿Ves? Había algo ahí, había oro Me estoy perdiendo oro Tío ¡Macho! ¡Me estoy perdiendo oro! No... ¿Dónde está? ¿Qué? 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 pero bueno, pero bueno, que soy una mujer cuidado con los pocos, no mía, esto machista eh, quiero eso, lo he cogido bueno, bueno madre mía, me lo he cargado, me lo he cargado vale vale, ¿quién está listo? ¿qué tal? le voy a salir el lugar Me están dando muchas cosas, ¿no? 500 vale, para darle la cabeza hay que poner estos en grano vale, yo creo que es mejor mejorar el arma, y creo que tiene munición en free vale, estoy disparando, no se puede levantar, no tendría que levantarse lo he cogido, no, lo he cogido que lo he visto, a ver si te he visto vale, granada, toca la esquina, la granada venga, ábrete muy bien ostia, pero bueno quieto, quieto muere, niño, muere muere, claro que sí ahí ya va, ¿ahora qué? ostia, me he muerto loco ahí eh, me vi una planta va a caer el perdicio LS pero al set le disparaban ¡panta! ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¡No ha cogido eso! ¡Se cae mi carga! ¡Vamos! Casi que está preparada para una buena batalla. ¡Se cae de boca! ¡Mira, hombre! ¿Cuánto me queda? ¿Me queda? Tengo munición de sobra. Vale, voy a tomarme una hierba de esta. ¡Claire! ¡Por favor! Y león está perfecto. ¡Ah, bueno! ¡Está chul el sistema este de apuntado! ¡Ah, sí! ¡Está muy nervioso! ¡Es bastante nervioso el puntero! Pero si le das a esto, se queda más preciso. ¿Qué le ocurre algo? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? ¡Ah, vale! ¡Está seguro! ¡Está seguro! Y este porque es más poderoso. El poder de la vista zombi. Le disparo en la cabeza. Venga ya, hombre. Venga, hombre. ¿Por qué ahora? Ah, no. ¿Puedo coger algo de aquí? ¡Qué buen soy! Vamos a mejorar... Tengo 13.000. Ya puedo mejorar cositas, ¿eh? Vamos a hacer cositas. La ballista. Venga, vamos a mejorar... La pistolita. ¿No puedo? ¿Puedo mejorar la pistolita? Pues yo creí que tenía más. A ver la otra arma. Pues nada, vamos a ahorrar. No se puede mejorar nada. Continuemos, pues... Continuemos, pues... Mucho... Tengo que acerir esa muchacha. ¿Qué quieres hacer, se for gearbox kommer? No, es mejor que nos intercone. Luego cualquier cosa... no quiero agregar el escrí de ti tä. Même aquí. esto es un poco común para que me inviten a tu casa Groval, a tu mansión con la pistola a mi no me pillan eh, fragante bueno mucho mucho no, pero por lo menos para meter mejoras, la verdad que con la pistola básica no se va bien menos para los bichitos y ahora que he aprendido a apuntar bien la tirad mira para atrás que no hemos dejado a los otros vivos si estás en esta estación o en el exterior en las calles es todo el mismo hay que encontrarla rápidamente sí aquí no vamos a encontrar al señor zapatita es que es un rescate helicópter? no 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 A este B supongo yo que estima gastando munición. Vale, vamos con la metalleta, cuidado, 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 yo tengo aquí un poquito de esto que me viene estupendamente, no sé qué es lo que es, pero... Por las copitas, pues sí, es momento de usar las copitas, venga, vamos a cambiar las vallatas por esto, pero es que las copitas, yo qué sé, yo creo que esto es como... Una escena, ¿no?, de transición, fíjate, o sea que si aguanto a lo mejor... All right, look, right now our priority is to find that girl. He aguantado todo lo que me ha ido. Pues necesito la otra hierba, porque me ha dejado y cueto totalmente. Corre, corre, corre. Poder, Henry, me get through here. Hes here. what? Vamos a matar a la granada Pierda ¿no? ¡Corre! 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 ¡Corre desgraciada! ¡Corre! ¡Oh! ¡Qué chulo! No pasa nada porque tengo parada No tengo, no tengo hierbas ¡Ah! ¡Sí! Tengo una y cuando he cogido esto Yo no he cogido ninguna hierba ¿Dónde ha aparecido esto? Bueno, yo pensé que no había cogido esa Mierda Mierda Lo he cogido, lo he cogido Y la metralleta también Sí, que era un monstruo, ya lo sabemos Niña monstruo Tiene que aparecer una loca Disparándola a todos Sobre todo a chiquilla ¿Por qué le dispara tanto a chiquilla? ¿Claire? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa Claire? Aquí pone la cantidad de oro que tengo Si no tengo para nada No tengo nada de oro Yo prefiero mejorar el arma este No tengo nada de oro No tengo nada de oro No tengo nada, con eso no puedo bajar a nada No tengo nada de oro No tengo nada No tengo nada ¿Estás bien? Estoy bien Shhh ¡Shh! ¡Algo está ahí! Madre mía Este también está falto de cariño Estaba a punto de desecarla F.I.R.O.X. Me rodeando por aquí en un momento como este Este es... Este es... Este es... Este es del suyo de Andalucía Este ha ganado las elecciones Lo están celebrando ¿No eran las hijas de...? Uy, este redactorio ¡Hostia! Los apaguetis Han saltado mal Hostia, esta escopeta, eh escopeta de granada Este es escopeta de granada ¡Chiqui! 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 Vamos a darle caña Cargando datos ¡Ah! Que aquí... Se acaba lo que se daba Pero sin cuidado ¿Pero? ¡Pero! ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡Ay! No... Me pega un guarrazo y recarga la tía ¡Chucha! ¡Chiqui! ¡Uy! no 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 puedo hacer más nada, ¿no? No puedo hacer más nada por mi vida No puedo dar spray No pone, a ver, dice Mostrar el número de spray y establecer el uso automático Rastanta Pero esto está automático, ¿no? Z Supongo yo que me da el spray, va Si es automático, no puedo hacer nada con eso ¡Pierda! ¡Muere! 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 ¡Chimpum! ahí está, como están los caracoles ¿eh? joder, están grandes esa G que significa, no tengo ni idea, la primera encontrará a Sherry, Sherry Crown venga, quiero comprar mejora, cuidadito ya pues, a ver, ya tenemos para comprar una mejora a ver qué hago a ver, vamos no sé qué comprar, porque la verdad de aquí no puedo comprar, ah sí, la mejora, capacidad la ametralladora no puedo mejorarla mínimo son cinco, uy, ya empiezo a fallar vale, yo voy a mejorar la pistola si la pistola está guay, velocidad, recarga, capacidad potencia, yo creo que lo primero es que es más de bien vale, de aquí yo no puedo mejorar más nada y de aquí, tampoco vale, ya pues venga vamos a continuar venga, un tramo más, vale y lo dejamos ahí, que está bien, ¿no? hemos jugado una hora y una hora y siete minutos venga, a ver si esto no lo dejamos bien sobre la una la una y diez, digo la una y diez, las doce y diez por ahí, está bien, a buena hora y lo continuamos otro día de mañana seguimos con el Medal of Honor o la próxima vez y después Resident, Expediente X y así lo tenemos toda semana más o menos ya con cositas guays porque esto está guay se me ha escapado pero me ha soltado una monedilla pero me ha soltado una monedilla vale, quiero, quiero mi cometa esta y esta con tacones las tacones ahora salen las tacones si, si me voy a preparar para la vida moderna ahí está ya estás bien estupendamente me habéis ahorrado una cuanta palda chulaca de mierda bueno, esta Ada Wong me gusta más que la del Roche de Navi que parecíamos rara, lleva una falda super rara esto por lo menos lleva una especie de pantalones cortitos, ¿no? sigue llevando tacones pero no la falda esa rara de forma, la falta y la falta de terror ¿qué es? ¡46, cuenta! ¡escoldo! 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 Escoldo ¡escoldo! homófobo, homófobo, chinófobo. Los chinos pueden ser así, normales. Oro, quiero oro. Ah, pero todo te lo ha pasado. Venga, aquí está el doctor. Oh, dios mío. Bueno, no tan difícil. He usado un spray, creo que me queda otro. Ay, ya no me quedé al spray. Bueno, bueno, ya está. Si la esperanza de seguir con vida debe de referirse a la relación del departamento de policía Umbrella. Umbrella. Mira esto. La estación en el laboratorio subterráneo de Umbrella está conectado por las alcantarillas. Si logramos hacer a las alcantarillas, podremos salir de aquí. ¿Eh? ¿Dónde hay? Ada, ¿te acuerdas de Ada? La asociación de automovilistas. Ada, mi padre era del Ada. Eh, ahí había cosas. Ah, ya va. Ahí va. ¿Ahora qué? Ada. ¿De verdad no te acuerdas, Crowell, de Ada? De la asociación de automovilistas. ¿Esto hay...? Dispara. Desgraciada. Dispara. Desgraciada. No tengo coche. Es verdad, hostia. Es verdad, es verdad. Me lo has dicho, me lo has dicho para andar. Perdona, perdona. No tenía alcance, es verdad. Es verdad, me lo has dicho, me lo has dicho. Pero, mamá, mamá. Tampoco de Ubisoft, para que no te acuerdes de una chorra que yo tenga, eh. No, eh, no tengo acentro. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué sé? Está bajando la escalera y recarga. Es una máquina. Pero bueno, estoy ya me he muerto. Espérate, vamos a cargar la caja de mierda y la metralleta, ¿no? No tengo más nada para curarme. Ahora sí que se... ¡Ah! ¿Tengo un spray? Qué guay, ¿no? ¿Cuándo he conseguido el spray? En algún momento he cogido un spray. Esto me está dando un parizón de muerte. Voy a tener que usar la metralleta por aquí. Me quedé 67. Ahora sí me dan munición porque... Vale, esa es la... la hada. Munición, por favor. ¿Eso qué? Vale, pues... Vale, pero tengo 6 balas, hay que reservarlo. Bueno, pues nada, lo reservamos. Me quedan 17, mejor que usar la pistola ya. Voy a intentar aguantar con mi arma, 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 con mi arma. ¿Qué? ¿Hay algo? ¿Ahora sí? ¿No? ¿Me hago algo anoto? ¿Lo he cogido? ah, no coge, bueno, de guapo bien y el otro que es lo que hace el otro que es lo que está haciendo que no me está ayudando vamos a usar ahora no cogió nada la metralleta, vamos a usar la metralleta vamos a usar la metralleta bien vale, vamos a usar yo creo que es lo mejor que gaste la metralleta vamos a hacer el cambio ah, ya lo tengo hecho y lavarnos, lavarnos luego ah, ahí había una hierba bien, bien, bien y confidence топ Vale, vamos a cambiar de arma Y... vamos a... vamos a la mannum, claro, la mannum ¿Cómo? ¿Hay bien algo ahí? ¿Oro? ¿Me han dado oro? ¿En serio? Encuentra el gran disparo Bueno, eso es lo que... No, no, no! ¡Ja, da, da! a ver contra con los movimientos así del tío me tiene vale me queda la pistola y la ballesta y me queda un spray a lo que me ha conseguido imposible que no lo consiga no no echame el spray por todo el cuerpo serrano que tenga que aclarar espérate donde tengo yo la ballesta abajo abajo venga para la ballesta a ver donde hay este disparo se da en el ojo no? lo que pasa es que lo abre muy poco lo abre nada más que un CPT lo abre ahora lo abre pero un poquito pero bueno que tengo que hacer que tengo que hacer muere cajón muere cajón mamón espérate sigue sigue la leche que cabeza que si le dispara para el lado mi cabeza muchas gracias muchas gracias abuelo muchas gracias lo que es grande no se ve eso no? y esta esta del seguro del coche que bonito lo que necesitas cariño se enamora de ti china extraña a ver 2525 no me dan ganas de ser un poco mas uño pero nos hemos quedado y atrancados la magno muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien un montón de chorras super guay que me interesan un montón a ver puedo mejorar es que este arma está muy bien velocidad de disparo velocidad de recarga capacidad de munición la cadencia pues yo la mejoraría eh no yo opino igual que no bueno venga vamos a seguir que me ha mejorado el arma este que quiero ir con mi arma normal y corriente super mejorada y y y y y y Gracias por ver el video.